¿Qué quieres para Navidad? Todo. ¡Me encanta! ¿Qué tal los audífonos? ¿Qué tal estos? ¿Te gusta? ¿Qué quieres, Salo, para Navidad? Yo tengo un instrumento para ella. ¿Qué tal este instrumento para Salo? Se llama aculele. ¿Te gusta, Salo? Muchas gracias. Ay, la carita que puse, ella la amo. ¿Qué quieres para Navidad? Casa de muñecas. ¿Una casa de muñecas? ¿Y tú qué quieres para Navidad? Una tablet. ¿Una tablet? ¿Qué tal? Cierren los ojos las dos. Cierren los ojos. Abre los ojos. Esta es la casa de muñecas. ¿Cómo te llamas? Junior. ¿Junior? ¿Qué quieres para Navidad? Yo vivo. Inalámbrico. O sea, unos auriculares, pero inalámbricos. Cierre los ojos. Unos audífonos como estos. Abre los ojos. ¿Una? ¡Inalámbrico!